Yo me crié en un ambiente donde no había preferencia, era mi hermana y yo, pero era todo para ella. Lo más triste es que perdimos la amistad. Hubieron muchas cosas que pasaron que yo no creo que se pudiera salvar la amistad, pero yo no pierdo la fe. Y ese hombre que tú ves ahí, que parece arrogante. Y este espacio es gracias a CLX Samsung, flaquito de Samoritz, único como tú. ¡Qué papaya! Todo lo bueno en un solo lugar. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Amerauto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Rodenstock, porque cada ojo es diferente. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Guobadis, viajes, eventos, cruceros y mucho más. Bueno, querida India, hay un sentimiento hermoso y notable con Venezuela. No has dejado de agradecer, pero también el público venezolano a través de mi voz te agradece este reencuentro. He visto lágrimas en tus ojos en muchas oportunidades desde que llegaste. Y yo quiero saber por qué esta conexión con el país, por qué tanto sentimiento con Venezuela. Me siento muy agradecida, muy agradecida. Vine muy jovencita a promover y me conocí una chama. A través de los años ella se convirtió en familia para mí. Ella me vio a mí diferente a lo que yo me veía a mí. Sabes, que era joven, no sabía lo que me esperaba. Pero tan pronto llegué a esta tierra algo pasó muy bonito y es que me hice muchas amistades. Vamos a recibir a otra estrella también que ha triunfado en Venezuela y en toda América. La India de Nueva York. Yo tenía una casa, un cuarto en cada rincón de Caracas. La gente me cogió tanto amor que me decía, vamos, llama, quiero que te quedes en mi casa, es tu casa. Sabes, entonces yo nunca, nadie me ha dado tanto amor. Entonces vine a un cita y me encuentro con Sonia Velo, que era la que estaba representando a los artistas de afuera del país. Éramos todos extranjeros que veníamos con, o sea, pensábamos en las novelas. Decían, guau, vamos al país donde el arte nace, ¿no? Y yo esperando, ahí está Guillermo Dávila allí, voy a saludar. Y ahí está el Puma, vamos allí. O sea, habían tantas cosas maravillosas del país. Sobre todo las cosas, la comida. Sabes, hay una manera diferente, un diálogo totalmente diferente a los demás latinos. Yo no sé si es irte del planeta Tierra y ir a la luna y llegar a la luna. Ahí se sentía así, con Venezuela, siempre fue así. Entonces decía, guau, qué país tan bello. Y decía, los hombres, yo era muy coqueta, llegué aquí y los ojos se me querían explotar de la cara de tanto mirar. Y yo tenía, en la disquera me velaba. Y decía, tenemos miedo que la India de Nueva York se escape. ¿Sabes? Porque todo era muy lindo. Entonces, Dios mío, ¿por dónde salieron estos hombres? O sea, siempre me crié, sabiendo que la mujer es más bella del planeta Tierra, estaban aquí en Venezuela. Entonces decía, ¿por qué no le dan crédito a los hombres también? Porque todos son muy bellos. Yo me enamoré de la Tierra. Me enamoré de regresar y ir a promover y conocerlos ustedes. Aprender a decir esas cosas de las malas palabras. Me encantaban, eran como que mis favoritas, ¿no? Y un día fui a hacer el show con Maite. Y Maite me regañó. Me dijo, India, no puedes decir eso aquí en vivo. Pero yo lo dije, ¿sabes? Humildemente. ¿Qué dijiste? Que me daba rechera la injusticia, ¿sabes? Entonces, por eso no se puede decir, ¿no? Entonces, yo lo decía así. Tan inocentemente lo había aprendido de mis amistades. Sí. ¿Sabes? Ellos me educaron a mí y yo aprendí. Yo me sentía que era como que era del país en otra existencia. Día que hay algo aquí que como que todo me gusta, todo, la comida, la gente. Y me gustaba mucho ir a los ríos. Yo decía, qué ríos bello, Dios mío, que tú veías así esas aguas que bajaban de las montañas. Que nos íbamos a coger carreteras para poder conocer más el país. Y yo me quedaba un mes, me quedaba un mes para poder estar más y poder hacer más cosas y conocer, ¿sabes? Entonces, me enamoré de ustedes. Y en torno a ese amor que no ha logrado olvidar, ¡la India! ¡Bienvenida! Ahora le voy a cantar una canción y quiero dedicarse de ustedes. Hay un rincón muy especial en una parroquia venezolana llamada San Agustín, ¿no? ¿Sabías que hay una influencia muy importante en San Agustín? Musicalmente. Pero gracias a ti, ¿sabes que hay un reconocimiento en San Agustín de lo que implica tu música? ¿Sabes que esa parroquia te tiene un aprecio muy particular? No, no sabía. Pero sabía de que las cosas peligrosas son más interesantes. Es como cuando te dicen, no, llegues a Puerto Rico, no vayas a La Pena, mentira. Ahí es donde la gente son humildes y donde la gente de verdad son de pueblo. Y cuando la gente tú te la ganas, porque eres cariñoso, eres cariñosa, la gente no te va a hacer daño. Entonces yo veo a San Agustín como la perla de la gente. Dicen, no, pero cuando vas, es el pueblo más musical. ¿Sabes? De ahí vienen los mejores percusionistas del mundo. Bello. ¿Sabes? No fui parte de eso. Te aman. Te aman y querían hacerse ese reconocimiento. Pues yo los amaba y me los quería llevar conmigo. Entonces yo creo que fui la primera artista que quise y que me llevé a los venezolanos para afuera. Porque decía, wow, estos son unos caballos, son unos monstruos de la percusión. Y lo pongo a frente que cualquier persona pueda tocar al lado a ver si pueden con esa fuerza de la Tres Potencias. Y la matanza era monte adentro. Y yo, ¿sabes? Entonces me llevaron a conocer a ver a las negritas, bailar, ese cubrebolla, esa música, ir a las discotecas y ver a las mejores orquestas de gaita. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Yo qué hago aquí en este país tan privilegiado? Yo quiero oír más gaita. Y nos íbamos toda la noche a bailar. Yo me conozco los rones. ¿Sabes? Y yo vi momentos maravillosos aquí. Y aquí en Venezuela, donde, donde se goza de verdad. ¿Sabes que hay algo importante? Yo no sé si, más allá de una honra, yo no sé si es una gran responsabilidad india. Celia Cruz comentó que contigo ya había heredera. ¿Por qué te dio esa responsabilidad? ¿Lo sientes como una responsabilidad? Sí, una responsabilidad grande porque nadie va a poder ser como la reina de la salsa. Celia es Celia. Yo siempre veía que, como era la única que nos representaba y era muy gramor. Era una persona que le gustaba vestirse, ponerse guapa para su público. Entonces, a mí me gustaba eso. O sea, Dios, qué divina. Ella me decía, tú no te vas a ir a la tarima, ¿sí? Y ella decía, pues, esta es la muda de la juventud. Y ella decía, pero es que no tienes ropa, ¿no? Entonces, tienes que ponerte guapa, mi gorda. ¿Sabes? Porque ahora vas a Venezuela y la gente te van a ver. Y tú eres mi hija y no quiero que te vistas así. Y entonces, era una responsabilidad de que yo tenía que estar ahí, ¿sabes? Y era una escuela de disciplina. O sea, Celia era muy dedicada a su trabajo. Entonces, ella quería que yo fuera igual. Como Celia vio en ti esa generación de relevo, cuando la encontró contigo, yo te pregunto hoy, ¿tú ves generación de relevo? ¿Hay una figura femenina que pueda continuar ese legado? Hay muchas, hay muchas. Mira, es que cuando piso Venezuela, todas las mujeres que me cantan son increíbles, hermano. Aquí hay mucho talento. Yo creo que aquí la mujer que coja esto, serio, de verdad, y diga, yo me voy a superar, voy a montar una buena orquesta, quiero recoger todo lo que es los mejores compositores de la tierra, quiero canciones, voy a hacer covers, pero también quiero los mejores arreglistas. Salga afuera, coja los golpes, se caiga, se levante, pero represente su tierra. Se va a quedar con todo, porque es que hay muchas mujeres aquí. Y yo soy admiradora de ellas también, que es algo muy fascinante, porque ellas no saben eso. Hasta que yo se lo digo, ¿sabes? Y las mujeres, ahora las mujeres tienen mucho poder, y están en ellas para poder lograrlo. Yo creo que las represento a todas. Yo no quiero que se me pongan celosas y piensen que yo tengo preferencia. Todas son buenas. Y te hablo de corazón, no de hipocresía. Te hablo porque soy una mujer que creó en el talento, ¿sabes? Este país es un país sagrado. Y es el talento que sobra. Una niña chiquitita, la bautizado como la India de Venezuela. Linda, me encantó mi primera rumba, una India preciosa, hermosa. Son dos estilos completamente distintos, la India y Celia Cruz, pero un género que ambas manejan a la perfección. ¿Qué diferencias podemos rescatar entre la India y Celia Cruz? ¿Cuál es la principal diferencia? Para después hablar sobre las similitudes. La diferencia es bien fuerte. Ella nace en Cuba. ¿Sabes? Cuba es una tierra privilegiada de música. A donde en ese tiempo cuando ella nació, estaba muy popular la Guaracha. Y ella lo dominó. Ella empieza cantando música afro, yoruba, ¿sabes? Y de hecho, la Guaracha, ¿sabes? En la época de la Guaracha, entra tan jovencita en la orquesta de la zona de la matancera. Entonces se hizo una leyenda. La verdadera voz de todo un continente es Celia Cruz. Yo soy de Cuba la voz. Eso que la separa a ella de todo el mundo porque es cubana y porque es sabor que tenía lo afro en ella, ¿sabes? Ella dominaba mucho la clave, ¿sabes? Entonces es muy educacional, ¿sabes? Verla cantar. Cuando yo grababa con ella, ella me decía aguántate, no tires toda la voz, ¿sabes? Yo tiendo a aguantar mucho la voz porque yo le meto mucho jazz. Y la diferencia es que le meto mucho rhythm and blues. Entonces eso era lo que a ella le gustaba de mí. A ella le gustaba el jazz y le gustaba mucho el rhythm and blues. Entonces ella me decía, me encanta eso que haces con la voz. Eres una negra, india, eres una negra dentro de ti, yo sí. Las influencias afro están vivas en mi sangre. Y yo creo que era como, ella era el mar y yo era el río. El río siempre se va a unir con el mar. Y ella y yo éramos, nunca hubo cosa extraña. Ella me amaba, a mí yo la amaba también, ¿sabes? Es mi maestra, todavía lo es. A mí me impresiona que en el 2013 ella se fue, pero nunca se fue, se quedó. O sea, su música está más viva que nunca. Hace bailar hasta los ojos. Oye, pues tú bailas chévere. Bueno, pero nada más que cintura loca. Me siento orgullosa de mi madrina. Es la mejor, es la número uno del mundo. Es verdaderamente, ya que tocas otros ritmos que te apasionan, que tienes en la sangre, es verdaderamente la salsa, el género que te gusta, india. Me gustan todas. Pero la salsa es importante para mí porque me dio a conocer. ¿Cómo es que yo llego a esta tierra tan importante? Y me ponen a la India de Nueva York. Y yo digo, wow, me están diciendo la India de Nueva York. Esto es increíble. O sea, si llego con mi música, con salsa tropical, en la época de la salsa romántica. Yo digo, esto, ¿qué hago yo aquí? A mí me parecía todo mentira. Todo lo que estaba pasando y de momento me doy cuenta que a mí me gustan todos los géneros de música. Yo respeto. Pero me encanta mucho lo que es cantar con clave, ¿sabes? La clave es algo que me llama la atención. Está en mi pena. Y que no puedo abandonar. No puedo abandonar la salsa tropical porque es lo que tanto amo. He cogido golpes. Me ha caído, ¿sabes? Y me levanto, me arrastro, ¿sabes? Como una serpiente y de momento ya estoy parado otra vez, lista para hacer el show. Quiero preguntar si tú eres como tu voz. Fuerte, demente e impetuosa. ¿Eres así? ¿Tu voz puede describir el espíritu de la India? Sí. Soy maniática, soy apasionada maniática porque son cosas que yo veo que no me guste. Y no lo aguanto por dentro. No tengo filtro con mi sentir. Y por eso era que Sonia Velo cuando yo venía aquí. Y también cuando me encontraba con Juan Gabriel, el hijo de Juárez, me decía, India, calla, no hables y canta, ¿sabes? Y yo tuve que aprender. Y yo decía, pero ¿por qué no poder expresar lo que uno siente, ¿sabes? Y no temerle, ¿sabes? La gente siempre tiene miedo a expresar. Y no se quieren abrir, no quieren comunicarse. Y la vida hay que comunicarse. Si tú quieres lograr que yo te conozca, te tienes que comunicar. Si no te comunicas, no voy a lograr a conocerte nunca. Entonces yo lo veía así, pero no pensaban así como yo. Y un día Celia se sentó y le dijo, ven, niña, tenemos que hablar tú y yo. Hay cosas que no se pueden decir, mamá. ¿Sabes? Y ¿cómo qué? Me dice, no hables de religión ni de políticas nunca. Y yo dije, ok, ¿por qué? Porque, madre, mucha gente ha perdido la vida por eso. Y estamos aquí para dar alegría, no para que la gente se moleste. Ese consejo que me dio a mí la reina de la salsa, la guarachera del mundo, Celia Cruz, ha sido algo que me ha ayudado mucho. Y todavía estoy aprendiendo más. Pues soy muy honesta. Y eso me mete en problema a veces. Sí. Sus temas, para mí, tienen piel, tienen pasión, pero también son temas que polemizan. Usted habla de venganza, por ejemplo, de hastío de ser la otra, de ese hombre falso, malo, rencoroso. Esa mujer que te quite el hombre, eso da coraje. Pero a todos les encanta, a todos les encanta. Yo pregunto. ¿Qué mujer quiere que te quiten el galán? Nadie. ¿Pero a usted le gusta desafiar o le gusta enfatizar su feminidad? Sí. Soy una mujer, sí, soy una mujer femenina, eso sí. Yo siempre pensé que no tienes que desnudarte para que la sensualidad te salga de los poros. Si eres sensual, eres sensual. Vas a transmitir eso. Entonces yo, a veces a las mujeres queremos darlo todo. O sea, queremos enseñar, porque Dios nos dio un cuerpo, vamos a enseñarlo. Pero a veces cuando te tapas, eres más sensual que cuando enseñas. Y yo aprendí eso. Yo tenía un novio que no le gustaba que yo me pusiera muy sexy. Y él me decía, por favor, negra, no te pongas ese vestido. No es porque sea inseguro. Pero es que voy a tener que caminar con una ametralladora, ¿sabes? Porque los mete a ellos a pelear. Entonces yo dije, ok. Hoy me voy a poner más, más este, tú sabes, más como que seria con mi vestuario y cosas. Y no voy a enseñar nada. Y como quiera se metía en problemas. Entonces ahí me di cuenta que nosotros las mujeres, cuando se nace con un don, ese don va a brillar por su luz propia. ¿Sabes? Si yo le hablo a las mujeres. Entonces, mi amor, si te vas a poner ese traje, no sé si te ves todo. ¿Sabes? El público no te va a prestar atención. Estás mirando las partes que no deben de mirar. Y ahí te vas a dar cuenta. Tápate y sal a cantar. Y transmite para que tú veas lo que va a pasar. O sea, yo sigo educando a las mujeres. Muchas se me ofenden. Pero ellas después se van a dar cuenta. Hay que vivir. Hay que pasar por una etapa en la vida. A las mujeres nos gusta mucho vender la sensualidad. Ser sexy. Exhibir. ¿Me entiendes? Y eso es chévere. Estás viviendo lo que es tu juventud. Pero va a llegar un momento donde va a decir, me tengo que tapar porque es que quiero conservar a mi marido. No quiero que le den un ataque. Porque me están mirando. Los hombres se molestan. ¿Sabes por qué? Porque es ella mía. Es mía. No quiero que la miren así. O sea, el hombre pasa por cosas. Que quizás las mujeres no se dan cuenta. Yo me doy cuenta. Yo siempre me di cuenta. Y no quise. No quería que los hombres sufrieran de esa manera. Yo me vía que me tapaba. O sea, después me vía con las amigas y volví otra vez con mi. Y manera de exhibir y ser quien soy. Pero cuando uno está con un hombre, las cosas cambian. Cuando tú tienes un galán a tu lado, lo quieres proteger. Y quiere que él se sienta que tú le perteneces y él a ti. ¿Sabes? Y eso es amar. Cuidarse los dos. Más allá de interpretar, ¿usted siente que ha vivido sus temas personalmente? Pues yo nunca he pasado eso, que me quiten un galán. Yo los dejo y se van con mis sobras. Pero tampoco yo le he hecho eso a nadie. Nunca me gustó meterme con hombres ajenos. ¿Para qué? Si hay muchos hombres. ¿Yo para qué tengo que mirar tu hombre? Si hay otros hombres. No sé, una manera de yo pensar tan joven y pensar así. Eso me hace ser maniática. Ser fuerte, ¿no? Pero hay cosas en la vida, ¿sabes? Que uno sabe que no puede cruzar la línea. Entonces yo respeto mucho a los hombres ajenos. Porque pienso que hay muchos hombres de sobra que a lo mejor gusten de mí. O sea, es donde yo no tengo que mirar a un hombre que está ajeno porque hacerle daño. A una dama es hacerte daño a ti al final. Es el karma, ¿no? Entonces, pues, mi mayor venganza es una canción que a mí me dio mucha fuerza. Porque yo veía a muchas mujeres que perdían su energía, su amor, su deseo de vivir. Porque perdieron el amor de su vida porque una mujer le quitó el marido. Entonces tenía ese coraje. Yo dije, esta canción la tengo que cantar. ¿Sabes? Y con el arreglo del venezolano, Néstor Hernández, nos fuimos muy, muy grandes. Aparte de que entré y canté esa canción con mucho sentimiento. Entonces, hoy en día es la canción más solicitada. Las mujeres se pelean en mis shows. ¿Sabes? Van y ven a esa mujer que le quitó el amor de su vida y tienen ese coraje por dentro. Y mi mayor venganza es una manera de decir, no, a mí tú no me lo quitaste. ¿Sabes? Quédate con él. Yo te lo vi. Y mayor venganza es que te quedes con él. Ahora te toca sufrir. Más de lo que yo sufrí, yo cojo eso serio. Yo pienso que son cosas que pasan realmente en la vida. ¿Usted cree que la venganza es una forma de devolver el daño causado? ¿Cree en la venganza? No, no me gusta. Pero cuando una mujer te hace daño, tienes coraje. ¿Sabes? Estás esperando ver la justicia. Si no es la entrada, la salida. ¿Sabes? La mujer. La mujer es fuerte. Dice, una madre que tiene a un varón de hijos, le dice, hijo, no le hagas daño a las mujeres para que no recibas maldiciones. Porque un hombre lleno de maldición, un hombre sin éxito. ¿Sabes? El truco es vivir la vida de no hacerle daño a nadie. ¿Sabes? No funcionó. Ustedes son lo mejor, mi reina. Tú sigue con tu galón y yo seguiré con lo mío. ¿Sabes? Y todo camina bien. Pero no es así. La vida es una novela. Llena de chisme, de cosas que te molestan. ¿Sabes? Es difícil tú admitir que tú le puedas querer dedicar una canción tan fuerte de venganza. Hasta el pastor me cuestionó. Sabes, papá, pero sabes que las mujeres que se molestan que le quiten a su hombre. Sabes, yo creo que es una canción demasiado de, wow, una canción que la gente me la pide y ya no me la dejan cantar. Yo tengo que dejar que me canten la canción y ya cuando terminan entro yo a cantarla. Una mujer con un espíritu tan fuerte como lo tiene usted, estoy segura. Fuego total. Fuego total, sí. Aunque es pisi. Usted es pisi. Soy pisiana. Es pisiana, pero sí tiene un espíritu bastante fuerte. Pero la aprendo y la pago yo misma. Yo misma sé encenderme en fuego, pero tengo las aguas de mis mares para apagarla también. Quiero preguntar cuál es su lado más sensible. Esa fortaleza que usted demuestra en escenario, en su vida íntima, con la gente, esa pasión que usted se maneja. ¿Cuál es el lado más sensible que la enternece? Lo más sensible para mí es perder las personas que son familia para mí. No tienes que hacer mi sangre para yo amarte. Amar es más intenso que querer. Y cuando yo le cojo cariño a una persona, nos amo para siempre. O sea, soy muy maternal. No me gusta el abuso de nadie. No me gusta el abuso de los niños. No me gusta ver a los perros maltratados. Yo amo a los perros. Entonces yo siento que en otra vida yo era un chichu, domesticada de casa, con estos ojos grandes. Y no me gusta ver eso. Esas son las cosas que me molestan a mí. O sea, me pongo con coraje. Aquí no se puede decir la palabra rechera, pero me da rechera. Me gusta conocer su lado sensible. Pero también entiendo que ese lado sensible le puede sacar fuera de control. Saca de carrera. Exactamente. Y yo doy leída. Yo doy leída. ¿Cómo es eso? Dar leída. Dar leída es cuando tú tienes que reengañar. De vez en cuando. Poner a la persona en su sitio. ¿Sabes? Y hacerlo con firmeza. ¿Sabes? Y hay mucha gente que le da miedo. A mí no me da miedo. Es pan, pan, vino, vino. Para mí, para todos. A mí me gusta que me reengañen. Me gusta que me digan, Irina, no, así no. Así no. Tienes que escuchar y aplicar esto en tu vida. Uno no deja de aprender. Uno se cae. Por cada golpe tú sabes que vas a aprender. Sea la vida personal, Sea con un familiar, Con una amiga amante, Con una esposa, Lo que sea. En tu negocio, Con los colegas. O sea, Todo lo que vas a pasar, Sea bueno o malo, Te sirve para superarte mañana. Tú sabes que para la generación de los 90, Dicen que hay un himno, Un himno salsero, Que es vivir lo nuestro. Primero porque hay dos personas que a partir de ese momento Logran la atención y se genera una cierta apreciación De quién es y dónde está la generación de relevo. ¿Por qué te ríes? Me río porque eres divino. Tan bella. Espero que sea verdad. Tú sabes que yo sé cómo te sientes. Porque esa canción pegó tanto Que los dos tuvimos que venir aquí Para poder tratar de lograr Que el pueblo venezolano nos conozca Y eso no se dio. Porque ya empezaron las cosas, Los problemas, Los chismes. ¿Pero qué implica ese tema para usted? ¿Qué implica vivir lo nuestro para usted? Vivir lo nuestro es todo para mí. Es una canción maravillosa Maravillosa porque habla en el amor En un mundo sin raza, sin colores, sin lamento. Vamos a amarnos, vamos a vivir lo nuestro. Vamos a vivir el momento. Rudy Pérez, que es un gran cubano, compositor, cantantor, Escribió la canción. Nunca fue a dúo. Pero vino Sergio George con la idea De poner a dos jovencillos A cantar una canción Que escogieron al flaco, Que el flaco canta con mucho sentimiento. Y yo canto con mis sentimientos. Entonces estaba ocupado, Yo estaba ocupada, Y Sergio ya no podía amar. Yo creo que esa fue la etapa Donde Sergio se puso a viporar con nosotros Porque estábamos fuera de control. ¿Sabes? No queríamos colaborar con él, No queríamos entrar a grabar. El flaco estaba en una gira, Yo también. Pero es que la canción, Parece que Dios lo estaba multiplicando. Le decía, Mete a esos cantantes a cantar ahora Porque lo que viene va a ser una tormenta. No sabíamos nada. Y aquí en Venezuela de momento La canción explotó. Fuimos a Colombia, Explotó en Latinoamérica, Suramérica, Europa. Y la canción estaba número uno. Y nosotros empezaron los rumores Que éramos casados, Que nos divorciamos de una manera fea, Que yo tuve un hijo que yo tuve Y lo dejé botado en Colombia. A él le molestaba muchísimo, A mí me molestaban los rumores. Y empezamos a separarnos. Donde él, Él ya no me llamaba como antes, Yo no me llamaba a él. Muchas cosas feas pasaron. Los músicos de él se peleaban con mis músicos. Yo dije, Esto es una guerra, Talibán aquí, Que se está formando. Y el tema, Una cosa. Y sabes lo más, El secreto más grande, Amigo, Nunca grabamos el tema juntos. Es increíble. ¿Cómo ves lo que trajo ese tema? Esa polarización, Un éxito, Pero también un desencuentro, ¿No? Cómo lo analizan. Y a mí me dio pena eso, Me dio pena de que, Eh, Una amistad, Tan bonita, Se, Se destrozara, Por tantas cosas. Yo no lo culpo a él, Pero tampoco no me culpo a mí misma. Cada cabeza es un mundo. Él tiene su manera de pensar, Yo tengo mi manera de pensar, ¿Sabes? Entonces era como que muchas guerras innecesarias. ¿No ves que no llegó la fama? A dos personas que venimos de pobreza, ¿Sabes? Y de momento llegó todo esto, Esta fama. La gente nos amaba. Y nosotros sabíamos, ¿Qué vamos a hacer? Y esto, No podíamos caminar las calles. Todo cambió. Esa libertad, De poder caminar, Irnos de compra en el pueblo, Caminar las calles, Esos barrios donde, Donde nos criamos. No podíamos hacerlo mal. Ya todo era, Esclavitud, El gualepalda, El carro, Yo no me sentía bien. Porque yo decía, Esto no puede ser, Yo quiero, Me quiero la fama, Pero no quiero, No quiero sentirme que estoy atrapada, Que no pueda salir. Y yo creo que el flaco, También se sentía igual, Pero se nos escapó, De las manos, Todo pasó, Por una razón. Lo más triste, Es que perdimos la amistad. Hubieron muchas cosas, Que pasaron, Que yo no creo que, Que, Que se pudiera salvar, La amistad. Pero yo no pierdo la fe. Mucha gente dice, Que usted, Más allá de los problemas, Son la combinación perfectas, Son la fusión de dos voces, Como nunca. ¿Cuál es la interpretación, Que le da esta frase? Y no es primera vez, Que lo escucha, La combinación perfecta, ¿No? A mí me gusta mucho, Como él canta, Y tiene mucho sentimiento, Y yo como que lo entiendo, Y yo lo seguí, Donde quiera que él tire la voz, Yo siempre voy a estar, Para seguirlo, Como unas, Como las olas, O sea, Que se van así, Encima de, De lo que es, El panorama de la vida, Y yo pienso que, A mí, A mí siempre me gustó eso, Y yo creo que siempre, Voy a seguir siendo, Una admiradora a la distancia, ¿Sabes? Pero volverías a cantar con él, Si el futuro me tocara, ¿Sabes? Es que pasaron tantas cosas, Y yo creo que, Bueno, Sotú de verdad, Hubieron muchas cosas, Yo después también me defendía, Y le tiraba también, No me quedaba callada, Entonces pasaron muchas cosas, Chamo, A mí sí, Me gustaría algún día, Verlo y abrazarlo, Porque yo, No lo odio a él, Yo lo admiro, En mi corazón, No existe odio, Lo que existe, Es mucha admiración, Por ese flaco, Y me siento orgullosa de él, Porque ha logrado muchas cosas, Y es la voz, Que representa el sentimiento, De los hombres, Y yo soy eso, Para las mujeres, ¿Sabes? Entonces sí, Yo, En el futuro me gustaría, Que quien sabe, Lo que pudiera pasar, Me está haciendo sentir, Muchas emociones, En esta entrevista, Pero algo bonito, En el futuro, Tendrá que pasar, Si Dios nos da salud, Y nos da larga vida, Quién sabe, Yo lo que no quiero, Es salir del tanismo, Con un bastón, Y todo está bien, ¿Me entiendes? Que yo todavía, Pueda tener mi fuerza, Para caminar, Y verlo, Y ver ese público, Que pueda vivir, Y de ese momento, Leí que usted, De pequeña, Sentía que no encajaba, En el mundo, Que se sentía, La oveja negra, De la familia, ¿No? Y hay mucha gente, Que se siente, Oveja negra, Y se siente, Que no tiene lugar, Como que usted, Encontró el suyo, Fue bien difícil, Yo me crié, En un ambiente, No había preferencia, Era mi hermana y yo, Pero era todo para ella, Sabes, Si, Por ejemplo, Yo traía una planta, O una flor, Para mi mamá, Ella no, No lo miraba, Pero si mi hermana, Lo traía, Era todo para ella, Sabes, Ella, Éramos pobres, No, No teníamos, Muchas televisiones, Yo quería ver programas, Que me gustaban, Sabes, Pero ella, Tenía la prioridad, De verlo todo, Todo era para ella, No era nada para mi, Entonces a mi me daba, Mucha tristeza, Sabes, Y me iba mucho, A casa de mi abuela, Justa a Guadalupe, Sabes, Fue una mujer muy grande, En mi vida, Porque me enseñó, A ser humilde, Y me dijo a mi, Tú no serás mejor que nadie, Bueno, Nadie es mejor que tú, No te dejes humillar, Entra, A mi, A mi prima, Ella nos adoraba, A mi, A Brenda, O sea, Ves todos los programas, Que te de la gana, Aquí, Pues ella sabía, Mi dolor, Sabes, Yo me cansé, O sea, Yo era una niña, Que vi muchas cosas, Y me dolían, Y extrañaba mucho a mi papá, Cuando papá se fue, Yo sufrí mucho, A partida de mi papá, Yo nunca entendí, Muchas cosas que pasaron, Más allá, Si fueran cosas feas, Que pasaron, Yo no sabía nada, Yo era más lo que veía, A ese negro, Y decía, Yo quiero estar con mi papá, Sabes, Y, Me hizo mucha falta, No tenerlo a mi lado, Encima de todo también, Yo tenía un librito, Que escribía las cositas, ¿Eh? Mis sentimientos, Como yo me sentía, Decía yo, Hasta tal edad, Quiero salirme, A buscar mi vida, O sea, Que me esperaba, Algo grande en mi vida, Yo lo sentía, Porque cuando yo cantaba, La gente lloraba, Y yo no sentía, No sabía que yo transmitía tanto, Sabes, Fue una niña que, Aunque me ignoraran, Sabes, Pero había gente que no, Mi familia, Me daban cariñito, Sabes, Y eso me enseñó a mí, A seguir para adelante, Sabes, Entonces cuando yo veo niños, Que los padres no deben de tener preferencia, Cada niño tiene su luz, Y nace con su don, Y si tú sacas de tu tiempo, Para amarlos, Y sacar un tiempo, Para escucharlos, Le puedes cambiar la vida a tus hijos, Sabes, Yo sé que siempre va a venir uno, Que va a ser a lo mejor más cariñoso, Que a lo mejor tú afines más con ellos, Pero no se olviden, Que todos los hijos son importantes, Que, No sé, Yo soy sensible, Me hizo mucho daño, Y yo nunca pude tener hijos, Yo por miedo que fuera igual, Sabes, Yo no quiero hacer así, Sabes, Hacer a mis hijos sufrir, Que a lo mejor tenga un niño, Que lo ame tanto, Que no le preste atención a los demás, Sabes, Yo no quise hacer eso, Porque yo fui víctima de eso, Y eso me hizo sufrir mucho a mí, A veces cuando me recuerdo de cosas, Lloro, Porque me siento sensible, Y yo sé, Cuando los niños sufren, Yo sé, Yo le veo sus ojos, Y siempre tienen la mirada al piso, Y es porque no reciben ese amor, Que ellos se merecen, Porque todos nacen con una luz, Y todos tienen amor, Es que hay que buscarlo, Hay que buscarlo, Y yo, Yo aconsejo a mis amistades, Dale cariño a los dos, Estoy viendo que estás hablando más para allá, Sabes, Y cuando tú te duermes, Esa persona que tú te duermes, Esa es la que Dios va a escoger, Y va a decir ese, Que estás ignorando, Ese que a lo mejor lo maltratas, Que a lo mejor ni siquiera le das amor, Sabes, Ese que va a ser algo grande en la vida, Y Dios me escogió a mí, Amén, Hay otra frase que me encantó, Que usted nació en Puerto Rico, Como mucha gente sabe, Pero usted se crió en el Bronx en Nueva York, Pero siempre en su corazón decía, Que en Puerto Rico estaba parte de su vida, Y sufría estando fuera de su país, Yo sufría mucho, Y pregunto ahora India, ¿La sangre y la tierra llaman? Demasiado, Date cuenta, Como es Venezuela, Cuando la gente se va a buscar su futuro, Sabes que hay muchos venezolanos, Que quieren ir, A estudiar medicina, Y elevarse más, A veces a lo mejor le va a tocar irse a Europa, Para practicar el arte de medicina, ¿No? Cuando se van lloran, Porque dicen, Esta es mi patria, Sabes, Y en nuestro mundo le va a dar su quesito de campo rico, Sus arepitas, Y sus cachabas, No existe, Entonces el venezolano, Yo lo veo, Es una raza que me, Que yo quiero mucho, Porque ellos se extrañan su tierra, Van a trabajar, Y dicen, Que mucho extraño mi tierra, Sabes, Y es así, Una extraña, Usted se le dice, Es conocida mundialmente, Como la India de Nueva York, Pero eso me lo dieron aquí, En Penezuela, Pero los puertorriqueños dicen, La India de Puerto Rico, Pues claro, ¿De dónde es usted? ¿De dónde se siente usted? Puerto Rico, Nueva York, Le debo mi vida, Le debo mi vida, Porque fue una niña, Que me crió en un barrio, Donde había mucha pobreza, Pero había alegría, Y yo cantaba, Y los latinos me apoyaban, Entonces, Me dieron el apoyo, Sabes, Estuvieron conmigo, En cada elevación, Estaba el pueblo, Aplaudiéndome, Sabes, Entonces, Pues yo le tengo mucho cariño, Al condado de la salsa, Al sur del Bronx, Porque era bien musical, Sabes, Y todavía voy, Y voy sin miedo, Sin miedo, San Agustín, La pésla de Puerto Rico, Está en todos los barrios, En Nueva York, Y cuando tú vas, No hay que cogerle miedo a esa cosa, Esos pueblos, Son donde existe la música, Ahí es donde están, Los bravos de la película, De verdad, Entonces yo regreso, Al sur del Bronx, Yo no dejo de ir, A visitar ese pueblo, Porque me trae buenos recuerdos, Y yo soy bien llorona, Voy, Lloro, La gente dice, ¿Por qué lloras, Si ya estás sufriendo? Digo, No, Estoy sufriendo, Que me da la melancolía, De saber que en ese barrio, Donde tú ves ahí, La gente me, Me recuerda, Sabes, Y voy, Los saludo, Los aprieto, Les doy besitos, Y sigo caminando, Yo soy muy cariñosa, Si lo eres, Sabes, Me gusta dar amor, Sabes, Y yo digo, Dios mío, No sé si empalago, Con este cariño, Pero, La gente no lo ve así, Sabes, La gente son también cariñosas, En ese barrio, Pasamos por tus raíces, Pasamos por Puerto Rico, Pasamos por tu emoción, Por ese sentimiento, Que le cantas, Hacia, Que la mujer tome su vida, Su fuerza, Me hiciste casi llorar, Pero quiero preguntarte, Ya para cerrar, No te voy a hacer llorar más, Porque es que me hiciste revivir, Algo, Yo digo, Ay, No puedo, No puedo creer, Yo, Este, Yo he llorado mucho, Hermano, Yo llegué aquí, A tu tierra, Y, Aquí hay mucha gente, Que yo, Yo los amo, Y no están aquí, Y saber que yo estoy aquí, Yo sé que estaban conmigo, Porque se me paraban los pelos, Y, Y yo nunca pensé, Que iba a ser tantos años, De no regresar, ¿Qué no te ha quitado la fama, India? ¿Qué es lo que permanece, Desde esa niña, De Puerto Rico, El bronce, Giras mundiales, Reconocimiento, Famas, Discordia, Amores, Desamores, ¿Qué se mantiene? El amor, Que siento por dentro, El deseo de que, Querer, Vivir, Amo la vida, Y, Pienso que, El próximo día, Es la bendición, De los seres humanos, Si te levantas, Y recibes, Y ves el sol, Eso es maravilloso, Son bendiciones de Dios, Gracias por el tiempo, Querida, Esta es tu casa, Venezuela es tu casa, Muchas bendiciones, Te sentimos, Te escuchamos, Aunque, La conexión sea siempre, Por donde tú pases, Hay un tema de la India sonando, ¿De verdad? Es de nosotros, Así es, Ay, Me siento tan feliz, Que me digas así, Ahorita que regresé, Alante mí, Se llama como te quiere, Niña, Cualquiera que te cante, Cualquiera que te cante, Me lo sé todo, Ese hombre que tú ves ahí, Ay, Esa canción, Que parece tan amable, Tan atento y agradable, Lo conozco como a mí, Y ese hombre que tú ves ahí, Que parece arrogante, Es un gran necio, Un estúpido, Engraído, Egoístico, Frichoso, Un payaso, Vanidoso, Yo tengo la magia, De saber cuando algo es para mí, Y esta chica está pasando por algo, Y voy a cantar esta canción, Porque ella, Ella se va a identificar, Y cada vez que pienso así, Me voy número uno, Con los temas, Y eso me da alegría, Me da alegría de poder, Ser parte de lo que pasa, Arredor de mí, Que siga generando cambios, Querida, Y que esta no sea la excusa, Que te veamos más a menudo, ¿Ok? Ay, Pero me estoy poniendo más sensible, Mira, Un chocolate venezolano, Mira, Ahora que soy doña, Doña, ¿Dónde? Pues, Yo siempre, Y lo quiero compartir contigo, Me siento sensible, De tantas cosas alrededor de mí, Y, Me da melancolía, Y si lloro, Si lloro, Porque, Soy una mujer con emociones, Y yo pienso que no le debe temer, A las cosas que, Que te tocan en el alma, Y esto, Flaquito, Para que te me pongan flaquito, Ay, Dios mío, Gracias, Mi amor, Te amamos, Te queremos mucho, ¿Este es tu preferido? Es mi preferido para ti, Y me los regalaste, Para que yo, Para que yo, Nos pruebe también, Para que pruebe el sabor venezolano, Cuarra, Ay, Mi madre, Con esto se me va a subir el azúcar, Felizmente, Beso, Mi vida, Gracias por el tiempo, La India, La India es un alma sensible, Que encarna el ritmo clave, La nostalgia, Y sobre todo, Una sólida disciplina, Su voz representa, A las raíces latinas, Que resuenan, Y conectan, Con las emociones más profundas, De quienes las escuchan, De voz fuerte, Y de mucho carácter, Y es así como la India, Personifica a las mujeres, Que enfrentan, Grandes desafíos, Su historia es un recordatorio, De que a pesar de las adversidades, Como la pobreza, El rechazo, Y el desamor, Los triunfos son posibles, Cuando se abrazan los principios, Y se es fiel, A uno mismo, Y este espacio, Es gracias a, CLX Samsung, Flaquito de Samoritz, Único como tú, Que papaya, Todo lo bueno, En un solo lugar, Café amanecer, Tan bueno como su gente, KFC, Siempre original, Amerauto, Tecnología alemana, Que hace la diferencia, Corner, Llega donde quieras, Disfruta el camino, Rodenstock, Porque cada ojo, Es diferente, Blue Medical Pharmaceutical, Producimos y distribuimos salud, Con la cajita azul, Wobadis, Viajes, Eventos, Cruceros, Y mucho más, Si disfrutaste de este episodio, Te invito a mi canal de YouTube, Para que no te pierdas, De cada uno de nuestros estrenos, Y mucho más, Gracias, 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 Gracias por ver el video.